1. El cuadro histórico. En los albores del segundo milenio, el Mediterráneo no marca todavía a una y otra orilla una fractura entre Oriente y Occidente. El mundo egeo y la península griega se relacionan sin discontinuidad ni étnica ni cultural. Por un lado, con la planicia Anatolia, a través del collar de perlas de las cícladas y las esporadas, y por el otro a través de rodas, Cilicia, Chipre y la costa norte de Siria, con la Mesopotamia y el Irán. Cuando Creta se separa del Cicládico, en el cual había predominado las relaciones con Anatolia, y construye en Festo, Malia e Ignosos, su primera civilización palatina, entre el 2000 y el 1700. Queda orientada hacia los grandes reinos del cercano oriente. Entre los palacios cretenses y los que recientes excavaciones han descubierto en Alalac, en el bucle de Orontes y en Mari, sobre la ruta de caravanas que une la Mesopotamia con el mar, las semejanzas han parecido tan impresionantes que se han podido ver en ellas las obras de una misma escuela de arquitectos, pintores y fresquistas. Confróntese con Leonard Burley, A Forgotten Kingdom, Londres, 1953, y André Pagot, Mission Archaeologique de Mari, 2, París, 1958. Por la costa de Siria, los cretenses entraban igualmente en contacto con el Egipto del nuevo imperio, cuya influencia sobre ellos, aún sin ser tan decisiva como se podía suponer en la época de Evans, está sin embargo bien testemoniada. Entre los años 2000 y 1900 a.C. irrumpe en la Grecia continental una nueva población. Sus casas, sus sepulturas, sus hachas de guerra, sus armas de bronce, sus útiles, su cerámica, esas vasijas grises minianas tan características, son otros tantos rasgos que caracterizan la ruptura con los hombres y la civilización de la edad anterior, la heládica antigua. Los invasores, los minios, forman la vanguardia de las tribus en oleadas sucesivas que vendrán a fijarse en la hélade. Se instalarán en las islas, colonizarán el litoral de Asia Menor, crecerán en dirección al Mediterráneo Occidental y hacia el Mar Negro y llegarán a constituir el mundo griego tal como lo conocemos en la edad histórica. Hayan descendido de los Balcanes o llegado de las estepas de la Rusia meridional, esos antepasados del hombre griego pertenecen a pueblos indoeuropeos, ya diferenciados por su idioma, que hablan en dialecto griego arcaico. Su aparición en las playas del Mediterráneo no constituye un fenómeno aislado. Un empuje paralelo se manifiesta por la misma época al otro lado del mar, con la llegada de los hititas indoeuropeos al Asia Menor y su expansión a través de la planicie Anatolia. Sobre el literal en Troade, la continuidad cultural y étnica que se había conservado durante cerca de un milenio, desde la Troya I hasta la Troya V, comienzo de la Troya I, entre 3000 y 2600, se ha roto súbitamente. El pueblo que edifica la Troya VI en 1900, ciudad principesca, más rica y poderosa que nunca, es pariente próximo de los Minios de Grecia. Elabora la misma cerámica gris, torneada y cocida en hornos cerrados, que se difunde por la Grecia continental, las Islas Jonias, Tesalia y Calcídica. Otro rasgo de civilización subraya las afinidades de ambos pueblos sobre las dos riberas del Mediterráneo. El caballo aparece en Troya con los hombres de la Troya VI. Rica en caballos, es todavía, en el estilo formulista que Homero recoge de una antiquísima tradición oral, el epíteto que recuerda la opulencia del país dárdano. La reputación de los caballos de Troya, como la de sus tejidos, no fue sin duda extraña al interés que llevaba a los saqueos a aquella región, incluso antes de la expedición guerrera que, al destruir la ciudad de Príamo, esto es Troya VII A, sirvió de punto de partida para la leyenda épica. Como los Minios de Troade, los de Grecia conocían también el caballo. Debían haber practicado su domesticación en las etapas en que se había detenido antes de su llegada a Grecia. La prehistoria del dios Poseidón muestra que, antes de reinar sobre el mar, un Poseidón equino, o hipos o hipios, asociaba en el espíritu de los primeros helenos, como ocurría también con otros pueblos indoeuropeos, el tema del caballo a todo un complejo mítico. Caballo elemento líquido, caballo aguas subterráneas, mundo infernal, fecundidad, caballo viento, huracán, nube, tempestad. Confróntese con F. Schermeyer, Poseidón und die F. Thung des Greshen, Gotter Glaubens, Berna, 1948. En lugar, la importancia, el prestigio del caballo en una sociedad dependen en gran medida de su utilización para fines militares. Los primeros documentos griegos que nos ilustran a este respecto datan del siglo XVI, en estelas funerarias descubiertas en el círculo de tumbas en fosas de Misenas, entre el 1580 y el 1500. Escenas de batalla o de carrera representan a un guerrero de pie en un carro que llevan al galope dos caballos. En esta época, hace ya mucho tiempo que los minios, estrechamente mezclados con una población local de origen asiático, están establecidos en la Grecia continental, donde la vida urbana ha comenzado a desarrollarse al pie de las fortalezas que son residencia de los jefes. Han entrado en contacto con la Creta minoica, en pleno auge tras la renovación que siguiera la reconstrucción de los palacios destruidos por primera vez hacia 1700. Creta les ha revelado un modo de vida y de pensamiento enteramente nuevo para ellos. Se ha iniciado ya esa cretización progresiva del mundo misénico que culminará después de 1450 en una civilización palatina común a las islas y a la Grecia continental. Pero el carro de guerra, el carro ligero tirado por dos caballos, no podía ser un aporte cretense. En la isla de El Caballo no aparece antes del minoico, reciente 1, entre 1580 y 1450. Si ha habido préstamo, los minoicos serían más bien los deudores de este terreno. Por el contrario, los carros acusan todavía las analogías entre el mundo misénico o aqueo, en vías de edificarse, y el reino de los hititas, que adopta hacia el siglo XVI esta táctica de combate, tomándola de sus vecinos del este, los urritas de Mitanni, población no indoeuropea, pero que reconocía la soberanía de una dinastía indo-irania. A los pueblos familiarizados ya con la cría del caballo, la carretería hubo de plantearles nuevos problemas de selección y adiestramiento. Un eco de estos se encuentra en el tratado de hipología redactado por un tal Kikuli, del país de Mitanni, y que fue traducido a litita. En las relaciones que se establecieron a principios del siglo XIV entre los hititas y los que ellos llaman los archayuoy, esto es los aqueos o misenios, tuvieron parte las preocupaciones de orden ecuestre. Los archivos reales hititas de Jatusa, entre otras naciones de la Ajiyahua, esto es la Acaya, consignan la residencia de los príncipes aqueos, entre ellos Tahuagalahuas, etiocles, llegados a la corte para perfeccionarse allí en la conducción del carro. ¿Habrá que relacionar con el nombre del rey hitita, Mursilis, el de el auriga de Enomao, Mirtilo? De este se conoce el papel que representó en la leyenda de Pélope, antepasado de las dinastías de los Átridas, reyes de Misenas. Enomao, reina en Pisa, en la Élida, tiene una hija, Hipodamia. Quien quiera casarse con ella, tendrá que ganársela a su padre en una carrera de caballos. La derrota significará la muerte. Se han presentado muchos pretendientes. Todos ellos han sido derrotados por el rey, cuyos caballos son invencibles, y sus cabezas decoran los muros del palacio. Con la ayuda de Hipodamia, Pélope soborna a Mirtilo, el auriga del rey, y obtiene su complicidad. El carro de Enomao, cuyo eje ha sido estropeado, se rompe en plena cadena. Pélope triunfa así en la prueba del carro, y en una sola victoria gana a la doncella domadora de caballos y alcanza la soberanía real. En cuanto a Mirtilo, auriga demasiado hábil y demasiado emprendedor, Pélope se desembarazará de él en el momento oportuno. Los dioses lo convertirán en la constelación de la auriga, que brilla en el cielo nocturno. Este relato de habilitación para la realeza, coloca la prueba del carro bajo el patrocinio de Poseidón, el antiguo dios caballo, que aparece en esta fase de la civilización misénica, no ya en su aspecto pastoril, sino como un señor del carro, guerrero y aristocrático. En efecto, en el altar de Poseidón, en Corinto, un Poseidón, Hipios y Damaios, el que, elegido para señalar el término de la carrera, consagra al vencedor a su llegada. Por otra parte, Pélope está estrechamente asociado en su leyenda a Poseidón. El joven, después de la prueba de iniciación en que muere despedazado y cocido en el caldero de su padre, renace e inmediatamente es raptado por Poseidón. El dios hace de él su copero, según una práctica cuyo arcaísmo se ha conservado en las sociedades guerreras de Creta, y que Estrabón nos la da a conocer tomándole de éforo. Revisar Estrabón 10-483 El rapto está sometido a un protocolo riguroso con regalos ofrecidos por el raptor, cuya vida va a compartir el adolescente durante un retiro de dos meses. En el momento de su liberación, el joven recibe un conjunto de obsequios reglamentarios, su equipo bélico, un buey y una copa. A Pélope le ofrece Poseidón también el regalo que simboliza los poderes que adquirió en su trato con el dios. Un carro La técnica del carro, que exige un aprendizaje difícil, debió reforzar la especialización de la función guerrera, rasgo característico de la organización social y de la mentalidad de los pueblos indoeuropeos. Por otra parte, la necesidad de disponer de una reserva numerosa de carros a fin de concentrarlos en el campo de batalla, supone un estado centralizado, suficientemente extendido y poderoso, en que los aurigas, cualesquiera que sean sus privilegios, estén sometidos a una autoridad única. Tal debió ser en efecto la fuerza militar del reino micénico que, desde 450, lo sabemos desde el desciframiento de la escritura lineal B, pudo dominar Creta, establecerse en el palacio de Cnosos y ocuparlo hasta su destrucción final, el incendio de 1400, provocado tal vez por una sublevación indígena. La expansión micénica, que se prolongó desde el siglo XIV hasta el siglo XII, lleva a los aqueos a apoderarse, en el Mediterráneo oriental, de las paradas de postas de los cretenses, a quienes en mayor o menor medida reemplazan por todas partes, con ciertos desplazamientos en el tiempo según los lugares. Desde la aurora del siglo XIV colonizan a Rodas. Tal vez haya que situar a esta isla, al abrigo de los ataques del continente, el reino de Ajiyahua, cuyo monarca es tratado por el rey hitita con las consideraciones debidas aún igual. Desde Rodas el rey de Acaya podía controlar los distintos puntos de la costa anatólica en que sus hombres se habían establecido y habían fundado colonias. La presencia que ha estado testimoniada en Mileto, la Milaguanda o Milaguata y Tita, en Colofón, en Claros, más al norte, en Lesbos, en Troade, sobre todo, con las cuales las relaciones fueron estrechas, y por último, sobre la costa meridional, en Cilicia y en la Panfilia. También a principios del siglo XIV, los misenios se instalan por la fuerza en Chipre y constituyen en Encomi una fortaleza semejante a la de la Argólida. De allí pasan a la costa de Siria, vía de tránsito hacia la Mesopotamia y hacia Egipto. En Ugarit, que hace comercio de cobre con Chipre, una colonia ateniense, en el siglo XV, influyó en la cultura y hasta en la arquitectura de la ciudad. En el siglo siguiente, se delpuesto a una población micénica suficientemente bien equipada como para ocupar un barrio de la ciudad. En la misma época, Al-Alak, a orillas de Orontes, puerta del Éufrates y de la Mesopotamia, pasa a ser un centro aqueo importante. Más al sur, los aqueos penetran hasta Fenicia, en Biblos y Palestina. En toda esta región se elabora una civilización común chipro-micénica, en que los elementos minoicos, micénicos y asiáticos se funden íntimamente y que dispone de una escritura derivada como el silabario micénico de la lineal A. Egipto, que había sostenido especialmente a lo largo del siglo XV un comercio ininterrumpido con los cretenses, se abre a los micenios, a quienes acoge libremente entre 1400 y 1340. Allí también los Keftiou, los cretenses, son poco a poco eliminados en beneficio de sus rivales. Creta ya no desempeña, como en el periodo anterior, el papel de intermediario entre Egipto y el continente griego. Tal vez hay una colonia micénica en el Marna, cuando Amenhotep IV, conocido con el nombre de Akenatón, se establece allí entre 1380 y 1350, abandonando la antigua capital de Tebas. Así pues, en todas las regiones a donde los ha conducido su espíritu aventurero, los micenios aparecen estrechamente asociados a las grandes civilizaciones del Mediterráneo Oriental, integradas en ese mundo del cercano oriente, que pese a su diversidad, constituye un conjunto de la amplitud de sus contactos, intercambios y comunicaciones. Bibliografía B. Gordon Child, The Dawn of European Civilizations, Sexta Edición, Londres, 1954. H. L. Lorimer, Omer and the Monuments, Londres, 1950. A. Severins, Gresset, Prush, Orient, Avant, Omeré, Bruselas, 1960. Sterling Dow, The Greeks in the Bronze Age, and Reports du Congresse International des Sciences Histories. Antiquité, Uppsala, 1960. Páginas 1 a 34. Denise L. Page, History and Omerich Iliad, Berkeley y Los Ángeles, 1959. The Aegean and the Near East, Studies Presented to Hattie Goldman, Nueva York, 1956.